El martes recibimos un camión con materiales de bioseguridad para los centros educativos que comenzaron de forma semipresencial. Recibimos 480 galones de jabón antibaterial, 720 galones de alcohol, 360 de gel o manita limpia, 1040 mascarillas KN95 y 3000 mascarillas quirúrgicas. Estos materiales se están distribuyendo por los diferentes centros educativos. Es una forma de que nuestros estudiantes mantengan la higiene y continúen cuidándose para preservar la salud en los centros educativos. Gracias por ver el video.